Bueno, bueno, sí, muy buenas noches a todos los que nos están escuchando Les queremos desear que tengan un excelente fin de semana Que disfruten del sol, de la playa y unos buenos tragos en este verano Son las 9pm con 6 minutos Las mujeres se preparan para salir a lo que le llaman Una noche de fiesta, barranda, rumba o desmadre A ella bailaba la cumbia, mira como baila esa nena, que chula morena A ella le encanta la rumba, le gusta la playa y la arena, esta noche es la buena A ella bailaba la cumbia, mira como baila esa nena, que chula morena A ella le encanta la rumba, le gusta la playa y la arena, esta noche es la buena Yo conocí una mujer que le gusta salir con sus amigas a beber Cuando Wendebra me llama y dice que me quiere ver Y dice que me va a comer esa chamaca Lucifer Con su falda y con su escote me pone duro el garrote Sin pena que no te importe, ven y jala el pescuezo al guajoloto Otra noche que va de farra, la fiesta que bien la agarre Ya no anda hasta ni chaparra, baby mango trae la jarra Y lo mueve, lo mueve, lo mueve después de la nieve Seguido se va de reve, un cigarrón pa' que se eleve Anda con su amiga en la Blanca Neve, la vida gozando como se debe Guándale hasta el piso así que se atreve, no pide permiso, pide otra cheve Baila, 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 cumbia, mira cómo baila esa nena Que chula morena, a ella le encanta la rumba Le gusta la playa y la arena, esta noche es la buena Baila, 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 cumbia, mira cómo baila esa nena Que chula morena, a ella le encanta la rumba Le gusta la playa y la arena, esta noche es la buena Baila, 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 cumbia, bajo la luna la que me alumbra Bajo la luna la que me alumbra Yo la vi, me la acerqué, luego una copa le di A mi misa la invité, todas las noches bebimos y con ella yo bailé En mi casa la seguimos, vamos a pasarla bien Desde ahí siempre va conmigo cuando le digo y aunque no le diga Ella me sigue pa' que le dé sus castigos Quiere que sea su hijo lolo, chiqui que le gusta que su mato cholo Saca la motita y venas el disco y rollo Mira que parece al orbitó solo Ahí la bailado a la cumbia, mira cómo baila esa nena Que chula morena A ella le encanta la rumba Le gusta la playa y la arena, esta noche es la buena Ahí la baila a la cumbia, mira cómo baila esa nena Que chula morena A ella le encanta la rumba Le gusta la playa y la arena, esta noche es la buena Y esto aún no ha sido todo de nuestra parte Fuimos en sintonía aquí en directo para toda la República Mexicana Desde Tampico, Tamaulipas Mira nada más como lo mueven esas muchachonas La Santa Grifa, loco, tu barrio, mamá La gente ya está muy borracha No me extrañaría que pasara algún degenere Como que viniera un ovni y nos llevara fuera de órbita Saben quién está detrás del micrófono Soy Yusak Y hasta la K, mija SG ¡Gracias!